Vaya, ok, entonces, ¿cuántos números tenemos? 23, bien. Sí, ellos salen conmigo. Ok. ¿Vamos a jugar? Sí, tienes. Va, uno, o sea, después para saltar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, con Lulo. 23. 23. ¿Qué? Yo me conté no sé. Yo me conté, porque yo soy un fallado. Va por acá, mi amor. Los conté más chuchando y no me harían más. Vaya. ¿Alguien escondió una camisa por ahí? ¿Quién? Yo no fui. Muy chiquita. ¿Ah? ¿Alguien escondió una camisa? ¿Se levanta la camisa negra? Ah, esta. ¿Encontréla? Hay que quede, por si alguien quiere la pelea y va a cambiar. La chiva, esta. También la de México, la chiva. La, 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 la Jocelyn de la parte no está, porque ella quería una camisa del Barça. Tal vez la gana. ¿La Jocelyn? Ay, no, qué bicha más aburrida. Sí, 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 gracias very much. Gracias very much. Vaya, este, aquí veo que hay bastantes relojitos que pueden hacer como... Norma, tenemos que contar también los, 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 los regalos. ¿Cuántos tenemos? Tres, seis. Este va con juego con algo, porque es solo el calzón. Lo puede poner con alguna prenda de mujer. ¿Esto es de baño, no es de baño? No, solo así venía, no. Esto lo puede hacer juego también con las puseritas. Juego, juego. ¿Qué más hay de dama? Esto también es de la mujer. Venga, después, mamá. Ah, ok, ok. El calzón lo vamos a poner con esto que es de mujer. Esto que son uñas lo vamos a poner con la cartera. Reloj de mujer también lo vamos a agregar, la cartera. Parece el juego. Y a la cartera le vamos a poner también un reloj y una de estas. Está bien, cabal. Ok. Y la pelota. Imagínense que teníamos una pelota de vóligo cuando se fregó aquella. Pero mío, era de suscriptores. No podía. No, pero está tapichando. Era muy blanca, mío. Era de suscriptores. No, porque si la dejan es para la sede. O sea, normal pues la podíamos usar, no había problema. Pero, 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 yo creo que le sale el aire. Yo creo que no. Ah. No, es que se escucha que sale. Ah, no sé, y necesita, pregúntele. Ah, que le sale, va. No sirve. Como que está rota. Está rompida. Vaya, si tiene pisto ahí. Ya leíste el dinero al Lulo, todavía no. Ya leíste el dinero al Lulo, todavía no. Ah, sí. Ajá, ajá. Vaya. Y la... Y la Melisa que no iba a jugar, ¿qué fue? Ay, no, qué aburrida esa niña. Ok. Al final verde le dan aburro. Qué aburrida. Bueno, no creo, pero hay que dejar. Ay, sí. No, yo estaba muy bien. Más que sí, porque me iba. No, para su nieto. Vaya, chivo. Entonces, ¿alguna pregunta? Y la Imbar es que para uno chocó en la lesión de la lesión. Ah. Es que para uno chocó en la lesión no le hizo el queso. ¿Qué le hizo? El queso. El queso. El queso. Ajá, pero es que la hizo en otra cosa. Vaya, entonces, ¿alguna pregunta a los que no han jugado nunca? Estamos rey. Ok, chivo. ¿Tío va a jugar también? Va, ¿ya está contado el tío? Sí, ya. Sí, ya va también. ¿Estaba contado ya? Ok. Va, chivo. Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Qué crees que vamos haciendo a los trabajeros? Ah. Ah, ok. También tienen que saber, porque eso sí no lo había mencionado, es que antes de agarrar su premio, va a pasar por, ¿por dónde? Por aquí. Va a pasar a agarrar un papelito de un guacal que está por ahí, que tiene un reto. Y si el reto que le sale no está dispuesto a cumplirlo, pues simple y sencillamente no se lleva nada de acá. Son retos sencillos. Va, chivo, ya dijiste. Pero diez premios. Vos dijiste que vas a cumplir diez sin necesidad de diez premios. Así que, así que si viene y saca un reto y dice irse a revolcar allá la caca de abajo y usted dice, ah, no, no me quiere ensuciar. Mamá, y el aspecto ese es que si no, no, no quiero hacer, o sea, no paso el reto y no gano nada, yo estoy aquí sin nada y sigo participando. No, ya no, ya no, ¿y cómo va a participar? ¿Quién te va a poder robar? ¿A quién le va a poder robar si no tienes regalos vos? O sea, te puedes sentar ahí. Fuera del juego, pero siempre sentado ahí. Ah, y Cabal, lo que dijo Paterna, lo que dijo Paterna, también tiene que pasar el juego. Eso significa que sí, el reto. Si dice tomarse tres huevos, tiene que pasar los huevos, no vomitarlos, sino que pasarlos. Y si no pasa el reto, pues tampoco tiene derecho a su regalito. Que están bonitos y valen la pena, les digo. Vaya, entonces, si estamos listos, pues manos a la obra. Vamos a repartir primero los números, así que recuerden no decir qué número les tocó. No vayan a decir. Ah, no, a vos te lo va a ayudar la Lidia, después la Maruca también. Señor, dame el número que sea... Vaya, recuerden que aquí robar, nadie se va a enojar porque es parte del juego. O sea, y aquí el que tenga el número uno, el que va a tener la posibilidad de robarle a cualquiera. Ajá. Y otra variación va a ser la siguiente, de que el número uno, el número uno le puede robar a cualquiera, pero al número uno no le puede robar. O sea, que si el número uno le roba al veinticinco, el veinticinco no va a venir a robarle al número uno, por ejemplo. A ninguno de los que... Quiero ver el... Bueno, lo que podemos hacer es que tal vez no poder robarle a un número más, más bajo. Solo le puede robar los números más altos, o sea, a los más altos. Así que mantengan en mente qué número los ha tocado, porque, por ejemplo, el 10 le puede robar al 11 para arriba, pero no le puede robar a uno que esté más bajo. Está salado, por lo visto. La suerte está conmigo, le doy traigo suerte. Me vale. ¡No, me mierda! Veinticinco pa' de liga. Es la sal que lleva allá encima, desgraciado. La leche. ¡Aleluya! ¿Por qué ando en bandas al lado? 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 Ok, entonces... Hay que ser los de novia. Entonces, que te dé el número que tiene el pop y vos quedaste en el número 26, vos vas a ser el primero en pasar, por haber llegado tarde. ¡Llega tarde, trotuga, otra vez! ¡Eh, que la ve! ¿Apuedes decir a P.E.I.? ¡No! ¿A qué hora llegaste? ¿Quién llegó primero, vos o el pop? ¿Ya estaba el pop? ¡Ah, pues la Jocelyn va a ser el número 26! ¡Ah, pues con la Jocelyn cambió! ¿En mod? ¿Por llegar tarde? Vaya, entonces, comenzamos el juego. Pase, por favor, la número 26. ¿Quién será? ¡La Jocelyn! Podés tener dos opciones. Una, agarrar cualquiera de esta mesa. Y dos, agarrar cualquiera de la otra mesa. ¿Y la pelota de Boré por si me muere? Yo creo que no. ¿Y la sentencia? ¡Ah, es cierto, es cierto, es cierto! Es cierto. Primero, el reto. Hay más de 26 ahí va. ¡No, agarra el regalo, luego agarra el otro regalito, y después si no lo pasa! ¡Ah, no, probé el regalo, porque no lo pasa! Pues sí. Vaya, dele pues, Jocelyn. Primero agarre el papelito cualquiera de lo que está metiendo ahí, de la mano, puede agarrar las normas, no hay problema. Y si hay menos de 26, puede volver a regresar el papelito. ¡Ábrelo! ¡Huevos! 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 ¡Cochine! ¿Qué dice? ¡Ajo! ¡Vaya! Entonces, ¿está dispuesto a comerse el ajo a cambio de agarrar cualquiera de estos premios? Nunca me he comido el ajo, pero voy a ver. Ok, vaya, tráigale el ajo, por favor. ¡Más chiquito! Está bien, está bien, está bien. ¡Más chiquito! ¡Ay, es que la camisa se pasa! ¡Déle, déle! ¡Mastiquelo, cómalo! ¿Nunca te has comido un ajo? ¡Ay, no, niña! A tus 15 años y nunca haberte comido un ajo, como que... ¡Qué raro! ¿Cuándo traigas? ¡Está rico! ¿Tragas? ¡Más chiquito! ¡Pico poquito! ¡Pico poquito! ¡Uf! ¡Vaya, entonces agarre el premio que a usted le guste y quiera! ¡Ya! ¡Y el marité! ¡Ay, el marité! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! Acariciála, acariciála, pero que no te va a durar mucho tiempo. ¡Aunque lo escondás! Soy maridita, pero chula! Fíjese. ¡Ay, maridita, pero soy malo! ¡Me la puedes poner oro para que quede la foto! ¡Cabal, para que te quede la foto! a él le tomaba una captura al video para que te hiciste a Chivas me la vas a tirar me la vas a tirar Kiko la quiere Kiko la quiere